Locutores en Acción, continuamos. ¿Cuál inició la Escuela Secundaria Técnica número 127 hace 50 años, el 5 de octubre? Una escuela que ha sido ejemplo para todas las secundarias técnicas, en donde tuve la dicha de que me dieron la oportunidad de estar dando clases ahí de teatro durante muchos años. Ingeniero, qué gusto en verlo. Gracias. Gracias, licenciada, igualmente. ¿Qué recuerdo le traen? A ver, dígame. Quiero precisar algunas cosas. Efectivamente, hace 50 años, el 5 de octubre de 1970, arrancamos las actividades académicas y administrativas de ese glorioso plantel. En ese tiempo arrancó con el nombre de Escuela Tecnológica Industrial y Comercial 209. Posteriormente, por razones de descentralización, federalización, se cambió el nombre a 127 y ahora es la Secundaria Técnica número 35. Es el número que tiene. Posteriormente, estando nosotros, en aquella ocasión, hubo oportunidad de ponerle el nombre del insignia expropiador del petróleo, el general Lázaro Cárdenas. Así es como en este momento se tiene. Así es que estamos de fiesta. Nuestra hija, pues ya cumplió 50 años. Ya es muy adulto mayor. Qué bueno, ingeniero. Es un grato recuerdo. Y bueno, pues han respetado el nombre de la escuela del ingeniero Lázaro Cárdenas. Que me acuerdo muy bien el día que se hizo la promulgación del nombre que estuvo ahí el hijo del ingeniero con nosotros, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Efectivamente, nos hizo el honor de acompañarlos. En algunas otras ocasiones también, doña Amalia Solórzano de Cárdenas, en algunos de los desfiles que organizamos en la Magdalena Michuca con más de 20 mil jóvenes de escuelas secundarias técnicas, precisamente para recordar esa obra del general Cárdenas. Ahí dejamos la escuela hace ya 43 años. Ay, nada más siete años estuvo usted, pero fue un principio extraordinario en esa escuela. Y ya luego se fue a la dirección general. Eso le valió el que lo llamaran a la dirección general de secundarias técnicas, porque vieron lo bien que sabía trabajar el ingeniero Rodrigo Ramos. Muchas gracias, muchas gracias, licenciado. Pues las circunstancias se dieron muy favorablemente en ese sentido. Si queremos recordar algunas de las cosas que se hicieron en esa escuela, usted lo sabe perfectamente bien porque fue parte activa de todo ello. Pues hay muchas cosas de carácter académico que vale la pena mencionar. Y una de ellas es las aulas laboratorio. Muy bonitas. Estas aulas laboratorio que incrementaron en 37% el porcentaje de aprobación de todo el alumnado. Y fue una gran satisfacción, al grado de que el entonces subsecretario César Uscanga Uscanga dio instrucciones al CAPSE para que este modelo se trasladara al CAPSE y encargara el conjunto a las escuelas en el país. Y así se hizo. Ese es uno de los grandes logros que tuvo la escuela con ese precioso equipo que conformamos en esa escuela en aquella época. Grandes amigos, extraordinarios maestros que tenía usted en esa escuela. Y que sí, me acuerdo muy bien de esas aulas laboratorio grandísimas en donde los jóvenes, pues si ya no podían seguir estudiando, ya tenían un oficio al cual se podían dedicar. Efectivamente. Efectivamente, la educación técnica en ese tiempo tomó mucha relevancia. La formación técnica que recibían era bastante buena, precisamente como una opción para el que no pudiera seguir o no quisiera seguir estudiando. Y bueno, también obtuvimos varios premios primeros lugares en el concurso de teatro que nos daba usted la oportunidad de ir a ellos con alumnos de la secundaria 127 en esa época. Efectivamente, las actividades artísticas que usted encabezó brillantemente dieron esa oportunidad y entonces pues también se vistió de gloria la escuela por esa razón. ¿Y qué nostalgia tiene, ingeniero, al acordarse en este 5 de octubre de su hija de la escuela secundaria? Nuestra hija, maestro. Nuestra hija. Porque todos, todos lo hicimos juntos. Exacto. Con mucha ilusión, con mucha emoción en esa bonita escuela secundaria técnica, que después incluso, pues había dos secundarias. Usted la prestaba para que estuviera otra secundaria ahí mismo. Sí, 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 efectivamente. Yo recuerdo que inclusive acabo de hablar con el director actual. ¿Quién es? Precisamente para felicitarlo por esta fecha. Y que resultó posiblemente una persona conocida, un amigo también, profesor Villaseñor. Ah, ¿qué mismo? Sí, sí, sobrino de aquel gran amigo de Toño. Claro, claro. Y está todavía por ahí el mural que se mandó pintar como memoria de las obras del general Cárdenas. Todavía está a la entrada del plantel esa gran obra que hizo Gerardo Cantú Chapa, Premio Nacional de Pintura. Sería un sacrilegio que ya no estuviera. Es un muy bonito mural en donde se ve precisamente la historia de las secundarias técnicas. Sí, y hablando de los desfiles, el último desfile que yo recuerdo que se hizo, ya no estando yo en la escuela, fue en el Estadio Azteca. Fíjese. Con una gran cantidad de gente, pues yo calculo que serían como unos 70 mil personas que asistieron al Estadio Azteca, estando Reyes Heroles como secretario de Educación, que desgraciadamente al poco tiempo falleció. Qué barbaridad. Sí, pues el 18 de marzo se hacían estos desfiles encabezados por la secundaria técnica 127 Lázaro Cárdenas. Pero eso fue idea del ingeniero Rodrigo Ramos Plasencia. Yo nada más asistí a las que se hacían aquí en el Palacio de los Deportes, a un lado del Palacio de los Deportes. Era una deuda que habíamos contraído. Esa deuda la habíamos contraído porque se nos autorizó imponer el nombre del general Cárdenas a la escuela. Y esto conlleva pues una serie de compromisos, entre ellos el mural, otro cada año el desfile del 18 de marzo, que cada vez fue creciendo más y más. Yo lo dejé en el treceavo o décimo tercero, pero no sé, creo que posteriormente se suspendió porque incomodó un poquito el nombre del general Cárdenas a las autoridades. Qué lástima, porque es un nombre que dejó mucho nuestro país. Y también usted es una persona que ha dado mucho a las secundarias técnicas y me da mucho gusto verlo, verlo bien y que se acuerda con mucho cariño de su obra, de la secundaria técnica 35 ahora, la que fuera 127. ¿Qué más nos podría decir Ingeniero Ramos aquí para Vibra TV? Bueno, pues una cosa muy importante es que muchos profesionistas de nuestra escuela pues emigraron ocupando posiciones muy importantes como la licenciada Rosalía Guaún Sánchez. Eso es innegable. El ingeniero Chaboya Estrada, entre otras personalidades. La mayoría de los profesores directores de secundarias. Sí, la profesora Rosalinda Hernández Vargas, la profesora Concepción Craig Reyes, el ingeniero Rafael Samaniego Esquivel, el licenciado Raúl Hernández del Pino, el licenciado Gabriel Guante Altamirano, el licenciado Sergio Becerril Rodríguez. Y otros muchos hasta donde yo me quedé. Seguramente... ¿El ingeniero José Luis Domínguez? Efectivamente, José Luis Domínguez, Segovia. Así es. Efectivamente, un gran maestro y seguramente siguió sembrando, siguió sembrando en otros lugares donde está. Seguro que sí. Y pues, ingeniero Rodrigo Ramos Plasencia, muchas gracias por permitirnos platicar con usted, por permitirnos recordar las glorias de la Secundaria Técnica 127, ahora 35, fundada por el ingeniero Rodrigo Ramos Plasencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra licenciada. Le agradezco muchísimo esta buena oportunidad que recordemos una fecha tan importante. Estamos de fiesta a todos los que hemos estado y están por allá. Estamos de fiesta, ingeniero. Gracias al ingeniero Rodrigo Ramos Plasencia, aquí desde luego en Vibra TV, el mejor canal de televisión que llega a ustedes gracias al doctor Abel Cruz. Locutores en Acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros.